El director del Infonavit, David Penchina, recordó que hay diferentes formas de apoyo para las personas que resultaron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, así como beneficios fiscales para las empresas. Son apoyos crediticios para diferentes realidades. Por ejemplo, aquel que perdió su vivienda, pero conserva su terreno, le vamos a otorgar un crédito que se llama Infonavit tu propia obra, para que pueda edificar en su propio terreno la vivienda que ha perdido y vamos a mantener las líneas de precalificación preexistentes a estos lamentables acontecimientos con las que los derechohabientes ya contaban. Que tenemos medidas fiscales específicas en las zonas afectadas para que las empresas, en el pago de sus obligaciones fiscales ante el Instituto, tengan una prórroga de hasta tres bimestres, según sea el caso de la afectación en cada región, para lo cual estableceremos los decretos correspondientes. Finalmente, quisiera remarcar que estas medidas es por seis meses.